La mujer dice que es inferior al hombre, hoy se ha demostrado que es nuestra igual. Esta frase la dijo hace más de 200 años el general Bolívar cuando se enteró de la muerte de Simona Amaya, aquella heroína de la patria y mártir de nuestra independencia, que se unió a las filas del ejército libertador y lo hizo vistiéndose de hombre para ocultar su identidad y poder defender a su pueblo. Aquella militar que cuando el coronel Antonio Arredondo le dijo que por su seguridad se quedara en la retaguardia, ella le respondió, coronel, aquí no hay una mujer desvalida y temerosa, aquí hay un soldado de la patria listo para el combate. Esa valiente mujer que llamaban Miss Argento y que ofrendó su vida en la batalla del pantano de Vargas por el sueño de la libertad. Esa colombiana de Paya allá en Boyacá, ejemplo de las virtudes que tienen las mujeres en nuestro país, valientes, líderes, talentosas, autónomas, que se destacan por sus múltiples capacidades y conocimientos. Yo me considero un afortunado porque he visto a esas mujeres en mi familia, mi madre, mi esposa, mi hija. Las he visto en tantas co-equiperas que me han acompañado como servidor público haciendo equipos de alto desempeño. Las he visto en los programas sociales, en familias en acción, víctimas de la violencia o emprendedoras, todas ellas con virtudes destacadas, haciendo que cada paso, cada labor, no importa el estrato, no importa el sitio, no importa el lugar, siempre aportan de manera decidida, con amor y con dedicación a su profesión o a su rol. Y las he visto en nuestra fuerza pública. Y así como hemos tenido mujeres como Simona, que han sido parte fundamental de nuestra historia, hoy tenemos aquí frente a nosotros a un grupo maravilloso de mujeres militares que desde cada una de sus labores siguen haciendo historia y nos ayudan a construir el país. Así como Simona ayudó en la búsqueda de nuestra libertad, ustedes nos ayudan a liberarnos de los enemigos de Colombia, de los símbolos del mal. Ustedes nos ayudan a liberar de los miedos que sienten los colombianos cuando se ven protegidos por nuestra fuerza pública. Nos ayudan a liberar a todos aquellos colombianos que sienten zozobra por lo que otros generan miedo en el país. Lo hacen protegiendo a los colombianos, lo hacen protegiendo los recursos naturales, la biodiversidad, lo hacen protegiendo la cebollanía, lo hacen protegiendo la democracia y las instituciones. Lo hacen defendiendo siempre, día y noche, esta patria tricolor a la que nos debemos todos, hombres y mujeres. Por eso celebro que hayamos creado en marzo del año pasado la medalla militar Simona Amaya, para homenajearlas y especialmente para agradecerlas. Hoy es la primera vez que las entregamos. Deben sentirse honradas de llevarla con ustedes. Y nosotros, los colombianos, nos sentimos honrados de tenerlas a ustedes al frente de temas estratégicos y directivos de nuestras fuerzas militares. Por ejemplo, la mayor general Clara Galvis está al frente del Hospital Militar Central, garantizando el bienestar y la salud de nuestros hombres y mujeres y de nuestros veteranos. A la mayor general María Leguizamón, subjefe del Estado Mayor Conjunto del Fortalecimiento Jurídico Institucional, dando garantía del debido proceso, apoyo institucional a todos los hombres de nuestras fuerzas militares. A la teniente coronel Eliana Mayarino, jefe del Centro de Gestión Espacial del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales. Una mujer en la Fuerza Aérea que proyecta la institución del futuro. Hoy son noticia también en los principales medios de comunicación la teniente de Fragata Daniela Peláez, comandante del buque ARC Calima, y en el futuro queremos ver mujeres submarinistas. Y la subteniente María Alejandra Ortiz, quien es la primera mujer comandante de una compañía de vehículos de infantería y estará al frente de la seguridad del proceso electoral en una zona compleja como es Río Hacha y La Guajira. Y no puedo dejar de mencionar a las mujeres de nuestra policía. Por ejemplo, a la brigadier general Jacqueline Navarro, quien es la actual directora nacional de escuelas. Además, una mujer que conocí y admiro profundamente durante los bloqueos y paros del año pasado. A la capitán Carolina Gaitán, jefe de la sección número 8 del ESMAD. Hoy podemos decir que sí es posible, en los cargos importantes de nuestra fuerza pública, estén ocupados por mujeres. Hemos avanzado, pero sabemos que hace falta mucho más. Y por eso día a día trabajamos para crear esas oportunidades. Sin duda falta, pero avanzamos para que ellas sean cada vez más protagonistas en la conducción de las tareas de la seguridad y de la defensa de la nación. Nos satisface decir que en estos últimos años ha sido una realidad el ingreso a nuestra fuerza pública y a la policía de las mujeres. Pasamos al inicio de la administración del presidente Duque de 22.532 mujeres en el año 2018 a 36.958. Es decir, 14.400 mujeres que ingresaron para lograr un aumento del 64% en este periodo de tiempo. Eso significa un compromiso real, pero sabemos que aún hay mucho más por hacer. Las mujeres son verdaderos pilares que soportan a sus familias, a sus comunidades y a su patria. Por eso, desde que llegué al Ministerio de Defensa y nos propusimos fortalecer la institución, se le ha dado toda la importancia de garantizar un entorno laboral digno también para las cerca de 380 civiles, mujeres de nuestra unidad de gestión general. Este entorno parte de la garantía de su derecho a una vida libre de violencias, de la cero tolerancia, con conductas que afecten su dignidad y de la erradicación también de la discriminación de género. Por eso, hoy me satisface presentar el protocolo para la prevención y la atención al acoso sexual por razón de sexo o género para el personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa. Con él, se previenen las conductas de este tipo, se define una ruta de atención oportuna integral y quedan establecidos los mecanismos para su denuncia. Gracias al proceso de reestructuración del Ministerio, se creó un equipo interdisciplinario de asesoría especializada, conformado personal de la Dirección de Gestión de Talento Humano, de la Oficina de Control Interno Disciplinario, de las oficinas de género de las Fuerzas Militares y de la Policía, y además se estableció que las víctimas tendrán acompañamiento psicológico de la oficina del Obispado Castrense. Los principios rectores de este protocolo que lanzamos son la cero tolerancia, el respeto, la igualdad, la responsabilidad, la promoción, la garantía, la intimidad y la confidencialidad, lo mismo que la celeridad y diligencia, así como también las garantías a la no victimización secundaria. Agradecemos el acompañamiento técnico brindado por la Vicepresidencia de la República y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y o no Mujeres. Y debo resaltar que este protocolo se suma a las políticas institucionales, directivas y otros protocolos que desde el Ministerio también se han expedido para el personal uniformado. Y en estos momentos hay un hecho desafortunado que nos conduce y nos genera profundo pesar. Ese presunto caso de un acto de abuso sexual lo lamentamos profundamente, que se dio la Brigada 16 en Casanare. De ninguna manera puede una institución militar aceptar una conducta que vaya en contra de la integridad de una mujer de su fuerza, de una mujer civil o de cualquier ciudadano. En este caso le expresamos profunda solidaridad y apoyo irrestricto a la teniente que allí se ha involucrado. Ha tomado decisiones fundamentales por instrucción nuestra el comandante del Ejército Nacional y aquel persona responsable ha sido relevado de su cargo. Se están desarrollando las investigaciones por parte de la Inspección General de nuestro Ejército Nacional para tomar las medidas disciplinarias. También se ha acompañado la denuncia puesta por la oficial ante la Fiscalía General de la Nación y también se ha activado la ruta desde el primer instante que se conoció el hecho de apoyo por parte de nuestro Ejército Nacional a ella, a su familia, con el fin de proceder a aplicar los protocolos establecidos. Muchas veces estos hechos opacan una ceremonia como esta, pero la verdad es que la inmensa mayoría de los hombres de nuestra fuerza pública son íntegros en su comportamiento y no se puede permitir que una acción individual manche el uniforme con la abnegación, la dedicación, la integración de miles de hombres y mujeres de nuestro Ejército Nacional. Por eso, cero tolerancia con cualquier conducta que afecte la integridad de otro ser humano y especialmente de las mujeres. En este caso se ha seguido la directriz que siempre se ha impartido por parte del Ministerio de Defensa y seguiremos adelante para tener prontos resultados en la investigación y mantener el apoyo a la teniente. Con estos protocolos siempre hemos buscado estar un paso adelante para prevenir precisamente estos tipos de casos ante cualquier hecho que ocurra. Son protocolos que también brindan esa posibilidad. Y tiene que ser y reiterar y decirlo con toda contundencia, con toda la fuerza, este es un sector que respeta, que valora y que le da a las mujeres el lugar y el rol que se merecen en los diferentes espacios. Un sector que tiene una tradición histórica y que paso a paso a lo largo de los años se convierte en un sector mucho más equitativo e incluyente que contribuye con esa política pública del gobierno del presidente Duque y un pacto de equidad también para las mujeres. Un sector donde queremos que ellas se sientan con todo el apoyo para la garantía y la defensa de su derecho a estar protegidas ante cualquier violencia. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, todo mi reconocimiento y mi admiración a las mujeres de nuestra fuerza pública, de nuestro ministerio, de Colombia entera, que son miles de Simona Samaya, valerosas, emprendedoras y trabajadoras incansables cuando se trata de construir un mejor país. Con todas nuestras fuerzas, protegemos a las mujeres de Colombia. Con todas nuestras fuerzas, protegemos la integridad de las mujeres, de nuestras fuerzas militares y de policía. Muchas gracias.